hola a todos cómo están mi nombre es Anais y me da mucho gusto que estén aquí acompañándome en este mi canal el jardín de Anais chicas y chicos pues el día de hoy vamos a realizar unas hermosas macetas con material reciclado y esta maceta será una maceta pozo así que acompáñenme como les comenté el día de hoy vamos a estar realizando una bonita maceta reciclada en forma de pozo esta maceta ya tiene mucho que la quería yo hacer pero no encontraba yo la manera de realizarlo entonces ya me puse a trabajar y bueno vamos a ver si les gusta el resultado vamos a empezar utilizando una latita de estas donde sacamos lo que son conservas de duraznos 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 en almíbar y también vamos a estar ocupando una botella esta botella tiene que ser un poco más un poquito más ancha que la lata que vamos a ocupar y vamos a estar ocupando dos palitos de madera los que tengan en casita los que puedan conseguir igual pueden ser de alguna rama reciclada este para poder usarlas aquí en nuestra maceta sale lo primero que voy a hacer es que en sí esto pues ya está la maceta no le vamos a hacer gran cosa pero en la parte de aquí de la botella vamos a utilizar lo que es esta parte de aquí de arriba de la botella lo que vamos a hacer es quitarle esta basecita donde viene la tapa con mucho cuidado la vamos a cortar con mucho cuidado porque esta partecita si es más durita listo miren ya lo sacamos y ahora pues vamos a cortar ahorita está aplastada pero ahorita la vamos a acomodar entonces vamos a quitar lo que es esta parte igual con nuestro cúter con mucho cuidado hacemos hacemos un corte para introducir la tijera o si pueden cortarlo con el cúter pues adelante aquí la botella tiene una línea y es con la que me estoy guiando para que se vaya pues más o menos derecho así ya la compuse y cortamos esta parte de la botella es la que va a ser como el pues el techito de nuestra este de nuestro pozo de nuestra maceta pozo sale bueno lo único que le voy a hacer a esto le voy a hacer unos cortecitos así como unos ondulados para que esto no vaya completamente parejo así miren espero que se pueda ver como si fuera este unos pétalos no sé cómo decirles como si fuera unas tejitas para que se vea un poquito más coqueto nuestro nuestro pozo maceta así miren ven solo esto le hice y ahora solo voy a agarrar un poquito como que voy a agarrar un poquito y lo voy a aplastar tantito aquí así como solito les apretamos y las dos esquinas que nos queden solo voy a apretar un poquito no mucho y ahora sí vamos a tomar nuestros palitos de madera esto es muy rápido chicas y chicos la verdad es que lo estuve pensando mucho 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 y al final lo hice muy rápido entonces ya que está así vamos a tomar uno nuestros palitos bueno en este caso mis palitos tienen punta yo los voy a pegar así aquí del lado de afuera sale así que voy a poner un poco de silicón ustedes consideren la altura a la cual la quieren poner y vamos a acomodar para que esto pegue vamos a sostener un ratito no hay que desesperarnos para que el silicón enfríe y pegue y no estemos pegando y despegando a cada rato porque no nos queda bueno ahora del otro lado vamos a hacer lo mismo también pegamos nuestro palito miren que fácil y que rápido esto pues ya está agarrando forma bueno ya que está así ya que esto está completamente pegado lo único que vamos a hacer es que esta basecita la vamos a acomodar aquí miren claro que se mueve porque está así este sobre los palitos nada más pero lo vamos a pegar le voy a poner bastante silicón a nuestra a nuestro palito de madera a las dos puntas así y aquí es donde voy a introducir la la botellita aquí nos vamos a quedar hasta que el silicón esté frío si yo lo suelto esto se va a mover y vamos a tener que estar haciéndolo otra vez entonces vamos a esperar un ratito a que esto pegue muy bien miren ya quedó yo lo que voy a hacer es que le voy a poner un poquito más de silicón por dentro esto para que no se mueva o no se despegue tan fácilmente de todas formas lo vamos a pintar y el silicón no se va a ver va a quedar por la parte de adentro ahí está vamos a esperar solamente que seque bueno pues ya quedó ven que rápido lo hicimos ya este es el armado de nuestra maceta y ahora lo que vamos a hacer es que la vamos a empezar a decorar yo en este caso como les dije ya había hecho mi prueba aquí tengo la otra porque voy a realizar dos ya que lo que quiero trasplantar miren chicas es esta plantita hermosa que compré ya hace ocho días y no la he podido pasar a una maceta me la vendieron así a raíz desnuda me la dieron más económica me la vendieron a esta esta en 50 pesos que son aproximadamente 3 dólares más o menos y esta miren que ya empieza a abrir me la dieron en 40 que son 2 dólares más o menos verdad varía un poquito pero es aproximadamente y las compré vamos a probar porque yo la verdad siempre las he querido pero no no este no les he encontrado el modo miren este es un color rosa como ven un color rosa fuchsia y me dijeron que este es color rojo un rojo así que vamos a separarla ya para que empiecen ellas a crecer aquí hermosas en estas bellas macetas bueno yo lo que voy a hacer estaba yo pensando ponerles así como tipo ladrillo pero al final sentí que que no me iba a agradar mucho no sé entonces quiero hacerlo de un solo color traigo una idea de cómo lo voy a decorar ya saben no entonces voy a empezar a pintar todo 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 a excepción de lo que son los palitos pero la base y lo que es nuestra nuestro techito los voy a pintar todos de este mismo color que es el color carne dice acá de la marca Politec es la misma que ocupamos para cuando hicimos la maceta con sopas y me encantó este color así que esto lo vamos a ocupar también el día de hoy miren que bonito ya con una pasadita de pintura cambia muchísimo esta maceta pozo miren miren también ya este estas son de las suculentas que les había mencionado que acabo de comprar también ya tengo idea de ahora sí ya tengo ya decidida las macetas que voy a realizar para las siguientes suculentas así que espero que me estén acompañando en estas ideas locas mías que realizo para que mis plantitas luzcan hermosas me gusta compartir esto con ustedes aparte de que es una manera de de yo entretenerme distraerme un poquito acá en el jardín con ellas y haciendo estas bellas macetas miren que hermoso nada más así ya se ve precioso no me equivoqué al usar este bello color aparte no quiero usar un color porque estaba yo pensando poner color amarillo aquí en la parte del techo pero no quiero que resalte demasiado y que me llame más la atención que la plantita que voy a poner porque aparte ella ya va a empezar a sacar hermosas flores y pues lo que yo quiero es que resalte su bella flor acá miren que bonita así nada más se ve hermosa pues voy a pintar la otra también y ahorita regresamos bueno ya estamos de vuelta y mis macetas pozo ya están pintaditas ahora simplemente les voy a dar los últimos toques los últimos detalles para que ya podamos realizar el trasplante de estas bellas plantitas y bueno yo lo que decidí hacer es corte unas florecitas bueno intenté hacer unas florecitas quería hacerlas de cinco pétalos pero me salieron cuatro no importa ustedes ya saben que pueden utilizar la imaginación esto lo que voy a hacer es que lo voy a poner acá para simplemente este tapar lo que es el ojo de arriba vale entonces con un poco de silicón el cual voy a poner alrededor de la flor vamos a acomodar acá hay que centrar y simplemente lo bajo así y listo ya nos quedó cubierta la parte de arriba igual vamos a hacer en la siguiente saben que me encanta el color amarillo y estoy tratando de meterlo mucho a lo que son mis macetas no completamente amarillas pero sí que tengan un toque de este hoy ya se despegó aquí de este hermoso color que a mí me encanta bueno ya que están así lo único que voy a hacer es que con el amarillo color amarillo y un pincel de punta más fina voy a marcarle aquí unas líneas que es donde hicimos el ondulado nada más para que como que sobresalgan un poquito estas estas olitas así miren no es gran cosa ya si gustan ustedes dale más este más color más vida háganlo creo que con esto es suficiente para que luzca la plantita que es lo que quiero poner y bueno ya de este lado que ya tengo preparado mi mi sustrato la verdad es que como les mencioné esta plantita pues ya tiene mucho la verdad que tiene mucho que la compré que la he comprado la compré como dos tres veces y siempre ahí estaba y estaba siempre triste siempre recuperaba ese triste pero nunca me dio flor hasta hasta que la perdí totalmente y dije no pues ya no la voy a comprar porque pues no veo futuro pero ya ahorita la persona que me lo vendió me dijo que yo utilizará el mismo sustrato que utilizo para mis suculentas así que eso es lo que vamos a hacer el día de hoy me dijo que lo puedo tener en el sol o en la sombra dependiendo de como la voy a yo de como la vaya yo acostumbrando así que también igual por eso le puse esto para que así no se me haga fea vamos a poner un poco de sustrato ya tienen hoyo ya tienen hoyitos de drenaje no olviden hacer sus hoyitos de drenaje y bueno la voy a acomodar por acá miren que belleza así wow sale a poco no se ve bella me gusta me gusta como se ve espero que espero que todas esas florecitas todos esos botones que trae abran y se vea aquí hermosa que crezca muy muy bonita tiene que ser porque le estoy haciendo unas macetas estoy haciendo una maceta especialmente para ella para que luzca muy bonita para que crezca muy hermosa así que tiene que ser agradecida verdad miren que hermoso quedó nuestra maceta posito wow me encantó miren que belleza este me dice que es el color rojo bueno más adelante que abra les voy a estar mostrando una vez una fotito ya sea en instagram en mi comunidad o en facebook así que no dejen de estar siguiéndome por ahí ya saben facebook el jardín de anayis así me encuentran instagram también facebook instagram como el jardín de anayis no hay pierde miren que bonitas la verdad es que era algo así lo que yo quería quería ponerlas en macetas parecidas en macetas que lucieran muy bonitas y que las hicieran lucir más bonitas me encantó como se ve me encanta el resultado déjenme en comentarios quien tiene esta plantita y que me recomiendan para que yo la pueda lograr que consejos me dan las que tengan esta belleza de plantita y bueno miren chicas y chicos que belleza de macetas estas hermosas macetas pozo espero que si parezcan pozo jajaja pero en realidad me gustó me encantó muchísimo como se ve se ven hermosas sobre todo con estas plantitas con este me parece que es cactus de navidad verdad que si y bueno eso es todo por hoy espero que se animen a realizar estas hermosas macetas pozo si es así ya saben no olviden compartir sus fotos conmigo y bueno ahora si me voy a despedir esperando que tengan un excelente inicio de semana ya saben si no se han suscrito no olviden en hacerlo en verdad me ayuda muchísimo no olviden dejar sus bellos comentarios que a mi me encanta leerlos ya saben bellos comentarios no olviden dejar su like y sobre todo chicas y chicos no olviden sobre ir y nos vemos en otro videito bye bye